El desplazamiento de los estudiantes, de los privados a la pública, obedece a algunos indicadores. Primero, el asunto de la economía, que muchos colegios han cerrado, y otro, la confianza que hemos generado en la población con lo que significa este sistema educativo y este nuevo modelo pedagógico, educar para vivir mejor. Pero en el caso de la sobrepoblación que la tenemos, estamos haciendo algunos convenios con los colegios, también estamos alquilando espacios en los colegios privados y también tenemos lo que son la construcción de aulas móviles en aquellas escuelas que lo ameriten. O sea, están diciendo que no hay colegios. No se puede negar. Un solo cupo que un estudiante solicite. Las escuelas son de las comunidades, son de las familias. Ellos, los directores, tienen que inscribir y los espacios encargan dinero. De buscar los espacios, nos encargamos de buscar.